Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Elena y como lo prometido es deuda, ya estamos con la lavandería medio terminada pero lo más importante que os quiero traer en este vídeo es instrucciones o trucos para que os quede el suelo, cambiar el suelo a vosotros mismos y que os quede perfecto en esta ocasión hemos puesto suelo en lamas adhesivas y pues nada, lo más bueno que tiene este suelo es que sube muy poquito, no sé si son 2 milímetros o 4, ahora lo voy a ver en el vídeo y la puerta pues se mueve perfectamente y no hay que pues rebajarle ni cortarle la puerta por abajo como veis pues el suelo lo hemos puesto en tono como madera y ya tenemos la encimera y tenemos el mueblecito, ya casi 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 está el vídeo de la remodelación del cambio radical de la lavandería del antes y el después que va a ser una pasada de vídeo pero eso, en este os quería enseñar un poquito como hemos puesto el suelo y trucos para cambiar el suelo, vosotros mismos con vuestras manos y que os resulte muy muy fácil, así que si no te quieres perder los truquitos pues para poner suelo o cambiar el suelo darle otro aire a tu baño pues muy económico y que lo hagas tú mismo con tus propias manos quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas y chicos, el día siguiente me encuentro en la lavandería voy a sacar la lavadora porque ayer estuvimos poniendo lavadora hasta tarde para quitar toda la ropa pero que vamos, que creo que en la mañana de hoy se va a quedar todo hecho y vuelta a poner la lavadora así que vamos a darle duro, son las dos y media de la mañana, acabo de dejar a la nena en el cole y de ir a por una puerta que me la habían dado mal, ayer cuando monté el mueble y os voy a enseñar el suelo, el suelo, hacemos bien en cambiarlo porque aquí tuvieron que meter un tubo una cosa que pase la cocina de abajo, de allí detrás y tuvieron que picar el suelo y esto es pues ¿cómo se llama esto? ¿cemento? o no sé, pero que no, que tuvieron que romper la luceta y justo debajo del mueble también tuvieron que hacer lo mismo para hacer lo que fuese del fregadero así que voy a barrer, voy a sacar la lavadora, barro, friego muy bien le voy a echar alcohol de limpieza para dejar la mínima impureza en el suelo y nos ponemos a montar esto me va a tomar mucho, porque suelta ¿no? porque como es piedra nivelar un poco ¿sabes? chicas y chicos, le hemos dado como 4 o 5 aguas al suelo hemos raspado, hemos quitado los defectos, las impurezas y le hemos dado 3 aguas y ahora con una vallentita limpia o simplemente con un trapo liado en una escoba o lo que sea pues le voy a echar alcohol de 70, puro, este es de Mercadona, pero vamos cualquier alcohol y se lo voy a pasar a todo el suelo para que acabe de quitar todo y se quede impoluto más que nada con la grasa, no va a llevar nada grasa, pegamento o cosas que pues que hagan que no se adhiera bien el suelo así que nada, vamos a echar alcohol bueno, hemos tenido que desatornillar la puerta y sacarla porque vamos a trabajar mucho más cómodo porque es que aquí como está este rincón tan estrechillo, pues yo creo que era lo mejor hemos tenido que romper unas cuantas cosas, mentira es que las puertas tú tiras para arriba de ellas, pero es que hay algunas que el premarco pesan las puertas que son buenas, las compramos en un carpintero y pesan las puertas pero macizas, macizas de madera yo no sé de qué madera era, pero que pesan, vamos se ha quedado así despejadito todo bueno, esto hemos tenido que comprar 5 cajas, no porque son 5 metros cuadrados creo que tenía 3 por 2 contando eso y eso que ahí no le vamos a poner nada entonces hemos comprado 5 cajas que el presupuesto del suelo han sido pues a 10 euros el metro cuadrado 5 cajas 50 euros a ver si las utilizamos todas, si sobran, ahora ya veremos o no faltan o no faltan, si tenemos que ir a por más si hay hilo es que a veces hay desperdicio si, huequito y los recortes luego vais a necesitar también un folio y lápiz ahora explicaré para qué, para las cosas más difíciles y el cúter, hay que buscar el cúter un cúter bueno que nosotros ya lo teníamos de poner otro suelo de alfombra necesitamos eso, el cúter bueno que es este de aquí que nosotros lo compremos en Leroy Merlin que son los que te venden para estos suelos el suelo ya sabéis que es este de madera la marca esta de aquí os lo voy a grabar bien por si os gusta luego el efecto aunque ya os digo que este no es específico para baños hay otros que son más específicos para baños pero como esta es una lavandería que tampoco es que se tire chorros de agua ni se llene de vapor porque ahí no nos bañamos pues nada unas tijeritas y pistola de silicona que hemos comprado esta silicona de Patex tono madera para madera y para qué pues justo para todas las juntas para que todo se quede perfecto sellado esto ya se echará al final del todo y las lamas pues las hemos comprobado por si teníamos que rebajar la puerta que luego no cerra la cierra perfectamente o sea no sube apenas nada, son 2 milímetros y va con pegatina ahí veis las flechas de cómo tenéis que quitar la pegatina e irla colocando y ahora ya nos pondremos manos a la obra le voy a dar con el secador para que las juntas se queden perfectas perfectamente secas asegurando de que está super simple y la primera se tendría que poner en el centro de la habitación más o menos más o menos en el centro y lo más recta posible vamos a ir haciendo un simulacro antes de ponerle el pegamento porque lo suyo es que la primera cama se quede a 30 centímetros de la siguiente es decir vamos a ir haciendo un dibujo pero siempre que de la primera lama a la siguiente haya 30 centímetros de la pared para que el dibujo quede uniforme y bonito vamos a medirlo un poquito más abajo ahí más o menos y ya pues la otra vamos siguiéndole el dibujo vamos a medirlo 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 dale de lleno de lleno más recto el NLS hacia el hight y de atrás no lo hago lleno Ese de ahí no se mueve Luego con la silicona eso no se aprecia Vale, hemos pegado la primera línea Eso no lo vaya a poner Ya no se va la primera línea Y a partir de la primera Que justo lo hacéis en el centro de la habitación ¿Por qué? Porque si empezáis una pared y la pared tiene patas Pues ya se os van a ir movidas las lamas Y se van a ver torcidas toda la habitación Entonces yo siempre aconsejo que en el centro Y a partir de la guía que ya tenemos pegada Pues las siguientes lamas las ponemos a 30 de la pared De la pared principal, a 30 Y ya a partir de ahí vamos haciendo el dibujo Así que vuelvo a medir que se me había ido Y la siguiente la pegamos a 30 Que sería aquí Siempre despegada al sentido de la flecha ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a ir a las partes difíciles Difíciles digo porque Pues son las que ya no cuadra Las que la lama ya no entra entera Entonces ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a poner al revés La ponemos donde tiene que ir Y dibujamos Y ahora ya está ahí mi bombón cortándome Venga Esta por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicas y chicas Hasta aquí ha sido lo fácil Ahora viene lo complicado Así que muy atentos Porque Esto es lo complicado Que yo veo que es más complicado El círculo del váter Lo primero que voy a hacer es Coger la lama Ponerla boca arriba Llevármela al extremo De la pared Y cortarla a la medida Para que sepamos El largo que necesitamos Y ahora después ya le haremos el dibujo Bueno, ya la tenemos cortada A la medida Que llegue allí a la pared Y que corte aquí Luego damos la vuelta Vamos a coger un folio Y vamos a ir dibujando Y vamos a ir dibujando Pues la forma De la pata del váter Lo vamos a hacer así Del tirón Bueno, esto es el resto Ahora lo vamos a pegar con Fiso Con pegamento Para luego tener ya la plantilla Unida Que tenéis papel más largo Pues lo dibujamos Venga, nos venimos Aquí Y nos venimos Aquí Al filo de la pieza ¿No? No, pero será más Claro, será todo aquí Claro Será aquí A este filo Sí Claro, es a ese filo Y recto De todas formas Vamos a medir Dónde está el metro Pero creo Que ese día Cuando tú le des la vuelta A la pieza Se va a ir para Ya, ya lo sé Hay que dibujarlo como está Sí Dónde está el metro Ahora me coge Así Y ponemos Dieciocho Y medio Que es Aquí Una, nueve ¿No está aquí con el palito? No, no De aquí creo que No sobra Sí Aquí hay que recortar Un poquito más Se ha quedado Lo más perfecto Que hemos podido Si os fijáis Bien, bien, bien Pues mirad Pero no os preocupéis Porque todo eso Va a ir con su tira De silicona Y luego no se va a ver Nada Y es que No podíamos hacerlo De otra manera Lo hemos tenido que meter Ahora que esta lama Se ha quedado metida A presión, a presión, a presión Que era lo que yo quería Que no se vayan a despegar Las zonas conflictivas Chicos y chicas Segundo día Ya está el día de trabajito Ya está el suelo Lo dejamos ayer puesto entero Pero hoy lo que vamos a hacer Es con silicona Color madera Que nos la vendieron En el mismo sitio Ya la enseñé De Patex ¿La enseñé ayer? Sí Pues con esa silicona Ya la tenés preparada En la pistola De Patex Casa perfecta Le vamos a dar Os voy a enseñar De cerca En plano de cerca A qué le vamos a dar Pues por ejemplo Veis que aquí La última lama Que es la que ya cierra la puerta Hace como El suelo Está al ras del azulejo Pero hace como esta pata Pues todo esto Lo vamos a Pues a terminar A hacerle la terminación Con la silicona Vamos a darle A esto también Con la silicona Estos huequitos de aquí Que es muy difícil Hacerlo perfecto También Esta lama Que veis que se queda Porque hacía un poco De panza a la pared Porque es muy difícil Que esté perfecta Se ve la grieta Pues a esa grieta Le vamos a echar Su silicona El resto del suelo A ver si enfoca El resto del suelo La verdad es que Ha juntado bastante Bastante bien Pero A la lama Que veáis Que tiene un pelín Un pelín De junta Pues le echáis Le podéis echar Para que se quede más perfecto A los filos Que van a la pared Pues si me acerco Mucho, mucho, mucho Veis que Para los remates En general Para los remates Y sobre todo Para alrededor del váter Que también fue muy complicado Hacerle el círculo perfecto Pues también le vamos a echar Y así eso es lo que vamos a hacer Y ya vamos a meter Los electrodomésticos dentro Porque el suelo Ya estaría puesto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya tendríamos la estructura Del mueble Que encaja perfecta La secadora El mueble para los detergentes Y la lavadora Nos falta la encimera Y la puerta Que ya la tengo Que es nada más ponérsela Y la tapa ¿Cómo se llama eso de abajo? ¿Tapa junta? No El... Eso se llama rodapié El rodapié Que ese Va a ser igual que el mueble Pero hasta que no venga a la cocina Que no lo cojan en la cocina ¿Verdad? No podemos No lo vamos a poder poner Yo creo Como quiera bueno Pero ya pega un cambiazo Ver las tres cosas Yo creo que esto Estaba diseñado Para eso Para la lavandería Y que Que entraran Tres módulos De 60 Perfecto Yo creo que sí Porque es que Bebé Esto tiene Unas tapas ¿No? Divina Que es Para el agujero Que no utiliza Que se tape ¿Sí? Tres módulos ¿Verdad? Tres módulos Pues bueno chicos y chicas Espero que este vídeo sobre todo Que os haya servido de ayuda Que son truquitos y detalles Y cosas que a lo mejor pues no caen Y nada, es simplemente Un tutorial de como Hemos puesto el suelo adhesivo En lamas Súper económico y súper fácil Ya os he dicho el modelo, os he dicho los precios Lo he dicho todo En el proceso de ponerlo Nos llevó 3 horitas, 3 horitas y medio En una mañana lo tiene hecho Sobre todo pues que esté todo el suelo despejado Fregado muy bien Con alcohol para que no tenga Ningún tipo de nada Y nada pues que el resultado Estamos súper contentos, ya ha pasado un mes Que lo llevamos utilizando Que cae agua, que yo baño aquí a la perrita Que caen gotas en el suelo Que de la lavadora, de los trapos Que tiene trote, que tiene trote Y está el suelo perfecto Además lo friega Y se seca rapidísimo Que no es que aguante la humedad Y hasta ahora no se nos ha levantado ninguna lama No se nos ha Ninguna esquina No nos ha pasado absolutamente nada Y estamos súper 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 hiper mega contentos Del resultado del suelo de la lavandería Así que nada, si te ha gustado este tipo de vídeo Dale dedito arriba No olvides suscribirte al canal Que es el botoncito que pone por abajo Suscribirse porque Próximamente si no al siguiente Será ya el vídeo de la transformación Grande, grande Decorando toda esta lavandería Que no os podéis perder Cómo eran antes Y cómo la vamos a dejar Después de decorarla Y que nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Que os quiero muchísimo Un besazo Y... ¡Chao!